¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Aline y el día de hoy les voy a enseñar cómo me enchino el cabello. Yo tengo el cabello extremadamente largo, pero tengo muy poquito. De hecho, en Instagram les hice un sorteo de un tratamiento de cabello que me hicieron, que me lo dejaron así súper padre. Espero que me sigan en Instagram porque ahí hago varios sorteos. Entonces, miren, lo que yo hago es que con un peine de estos cepillo todo mi cabello de dientes anchos, creo que se llama. Porque así se me maltrata menos. Y hay dos vías de hacer estos chinos. Unas con calor y unas así sin calor. De cualquiera de las dos formas te van a quedar. Y es un peinado súper sencillo. Bueno, espero que sí sepan eso, ¿no? De que primero te cepillas las puntas y de ahí te vas cepillando para atrás o para arriba. Hasta la raíz, para que no se te rompa y maltrate el cabello. Y al final así pasa todo el pein. Ahora lo siguiente que hago es que me hago una raya en medio. Que esté derechita. A ver si no está mucho acá esta, déjenme ver. Ahí está. Aquí está mi raya en medio y voy a dividir primero mi cabello en dos porciones. Cepillo un poquito más. Y aquí es el punto donde ustedes se ponen el protector de calor. Yo ahorita no tengo protector de calor. No vayan a hacer lo que yo voy a hacer. Que me voy a poner el calor directo. Porque eso les va a quemar el cabello. Entonces me voy a dividir el cabello en estas dos partes. Haciendo como de aquí una línea recta hacia atrás. Y quedan estas dos partes. Voy a enredar este pedazo de mi cabello. Y con no sé cómo se llaman estos ganchillos. Voy a sostenérmelo un poquito más. Le doy una cepillada. Como verán se me cae mucho el pelo. Es normal. No se vayan a espantar. No crean que se está quedando pelona. Y voy a utilizar un ferro o un perno. Para darle la forma. Entonces este no sé cuántas pulgadas sea. Pero pues más o menos imagínense. Si ustedes saben de esto. Pues déjenme como cuántas pulgadas crean que sea. Y voy a esperar a que se caliente. Y pues yo para ver que está caliente. Luego hacía mi dedo. Me chupó un dedo. Literal. Y la toco. Rápido. Por ejemplo aquí le falta. Ya que está caliente. Voy a tomar toda mi porción de cabello. Esta la voy a poner encima de mi cabello. Y voy a empezar a... No sé si vieron el movimiento. Lo que hice fue poner la plancha encima de mi cabello. Y después atorcer el cabello para enredarlo en la plancha. Esta nunca se movió. Lo que se movió fue mi mano. Y me voy a esperar 40 segundos. Entonces empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez. Ya que pasaron los 40 segundos lo que hago es soltar la punta y como vieron lo detuve en mi mano. El perno acá y aquí tengo caliente el rizo. Lo que voy a hacer es con otro de estas... Creo que se llaman caimanes. Es atorar el rulo. No sé si lo ven lo atoré ahí. A ver lo voy a repetir con este lado. Vuelvo a tomar mi porción de cabello. Pongo encima el perno. Y empiezo a darle vueltas. Estoy torciendo el cabello. No nada más lo enredo como cairel sino lo tuerzo. Y lo dejo aquí con la punta agarrado. Y me espero 40 segundos. Miren, más o menos me doy cuenta cuando empiezo a girar el perno y mi cabello como que se desliza. Es cuando sé que ya lo puedo quitar. Pongo mi mano abajo. Y nada más. Deslizo hacia arriba. Y tomo el rulo que me quedó. Ya que está así, voy a tomar este y lo dejo así. Bueno, y lo prenso. A mí me gusta hacerlo como de atrás para adelante porque así siento que es más fácil que detenga todos los pelitos. Miren. Lo metí ahí en medio y se quedó como el colochito. O el chino ahí amarrado. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Este es un peinado muy fácil y muy rápido para gente floja como yo. Y es muy sencillo. Y es muy sencillo. Yo tengo una manda y no me puedo cortar el cabello en 10 años. Ya llevo 6 y me faltan 4. Entonces tengo que ir a que me hagan tratamientos y todo porque pues las puntas no las tengo maltratadas. O sea, tengo mi cabello dentro, lo que cabe muy bien, cuidado. Y eso sí, lo tengo larguísimo. Luego si quieren, déjenme en comentarios que les hago un video de cómo me cuido el cabello. Vuelvo a tomar mi cabello. Y encajarlo con el caimán. Y ya nada más me va a quedar este pedacito de cabello. Hago lo mismo, vean. El cabello de aquí lo hice para acá, el cabello de acá lo hago como para acá. Aquí es donde se ve más fácil. Entonces empiezo a enroscar mi cabello. Y me espero de 40 segundos a un minuto. Y ya suelto. Y vuelvo a tomar la anchovallita esta y lo hago para acá. Y listo. Me voy a esperar como una media hora a que se enfríe el cabello. Y ahorita me los quito. Entonces en lo que me los quito voy a abrir la puerta. Prenme. Bueno, ya dejé que pasaran los 20 minutos. Ya les abrí acá a las visitas. Saluden, por favor. Sí, feliz día de la Virgen. Ah, sí, porque hoy es día de la Virgen. Bueno, mañana, pero hoy también. Entonces lo que hago es ya como desatorar esto. Y me quedan así como los rulitos. Ahí está. Y este. Y ya el siguiente paso es con los dedos. Voy a hacerle así. Me voy a pasar las manos nada más. A deshacer como los rulitos. Y lo que te forma son unas ondas de agua muy lindas. Y es un peinado que como vieron no tardé ni 5 minutos en hacerme. Y se me ve el pelazo. Y listo. Eso es todo. Y bueno, si les gustan este tipo de videos déjenmelo saber en comentarios. Porque creo que es el primer video de peinados. A veces sí me peino. Entonces este es el tipo de peinados que me hago. Muy prácticos. Porque no me gusta perder el tiempo peinándome. Es la verdad. Bueno, el día de hoy, ¿quién me va a ayudar con la iguana? Entonces dile, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la iguana y tengo otra voz. Porque mi papi no está. No, no está. Fue a trabajar. Alguien nos tiene que mantener. Bueno, entonces sí. Besos y abrazos. Besos y abrazos de la iguana. Y nos vemos pronto. Bye. Bye amigos. Bye. Bye.